Seguimos con esta emisión especial dedicada al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Partido de Maipú. Su pasado, presente y futuro, los desafíos cotidianos, la vocación y los sueños individuales y colectivos forman parte de este informe. Sí, la verdad que lo tuve desde que era chico, antes de cumplir 18 años, bueno, se sucedían muchos incendios, salían, me acuerdo, con una motobomba que había traído Dolores, que también tuve el honor de usarla, una motobomba con un camioncito, con un tanque, y cada vez que tocaba la sirena, sonaba la sirena, yo me concurría al lugar. Bueno, vi muchos incendios grandes, pero lógico, era chico, en el sentido de que no tenía 18 años, no podía ingresar, y luego hice el servicio militar, que hice Infantería Marina Mar del Plata, y luego de ahí ya me puse en campaña y con el empuje de unos compañeros, que algunos ya no existen y otros están jubilados, me recuperé en el año 79, prácticamente ya en el 78, ya andaba en el cuartel, concurría, limpiaba esas cosas, pero mi incorporación oficial data del año 79, 1979, y ya te digo, me convencieron algunos compañeros que estaban en el, amigos míos, y bueno, hasta el día de hoy ya llevo 35 años de servicio en este cuartel. Hoy es una fuerza de seguridad siniestral, como cualquiera, como una fuerza de seguridad, como cualquier otra, lamentablemente, los bomberos, nosotros, y todos los bomberos del mundo, por hablar en criollo, como somos estos pueblos, nos toca bailar con la más fea, porque estamos en los desastres más grandes, recolección de caráveres, situaciones de riesgo permanente, vos viste lo que pasó hace poco en Barracas, en Buenos Aires, bueno, cada una de nuestras salidas estamos con esa clase de peligro, así que el temperamento que tienen es especial, porque vos ves mucha desgracia ajena y sobre todo te quedás choqueado cuando hay criaturas, como nos ha pasado este verano, como hay muchas veces después, en incendios de grande magnitud, cuando, lamentablemente, las alertas, en estos casos, llegan tarde y los incendios son declarados, ves que la gente se queda con lo opuesto, como está pasando en Valparaíso, ¿no? Entonces, la gente sufre y uno se va comiendo esas cosas, ¿no? Así que fíjate el temperamento que debe tener un hombre que se forma, ¿no? Como bombero. Bueno, esto es este llamado, es la alarma que se llama, que se dispara por emergencia, que alerta a nuestro personal que tiene, hay una emergencia que debe concurrir al cuartel. El tema es el siguiente, nosotros tenemos otro sistema también que es por intermedio de radio, la mayoría prácticamente del personal tiene radio y entonces hacemos sonar, lo llamamos por intermedio de la radio y a su vez hacemos sonar otro sistema para alertarlo, porque el tema es justamente ese, tratar de no causar molestia a los vecinos, porque te imaginas a la madrugada el vecino se despierta, al vecino y toda la población, lo que pasa que es una sensación que cada vez que ocurre eso empiezan a sonar los teléfonos, la gente quiere saber qué es lo que ocurre. Y en muchos casos la pregunta lógica de la población cuando ocurre esto es, ¿quieren saber qué pasó? Porque mi hijo fue a bailar a la localidad vecina o mi señora con el nene viajó a tal lado o esas cosas. Entonces se preocupa un poco que es algo lógico. Pero el sistema llamado por la sirena ululante es universal. Y bueno, no sé, seguramente podrá ser una molestia para los vecinos, lógicamente, pero no hay otro sistema que se pueda hacer. La cantidad de llamados, bueno, anteriormente cuando no existía un sistema novedoso, hoy que hay muchos sistemas, hay otro sistema, otra clase de llamadores que no son radio, pero que también son llamadores, que son muy costosos, pero tampoco son muy efectivos, se tocaba. En la época que había ambulancia era un toque sirena para que viniera un chofer que se falta una ambulancia. Hace varios años que esa ambulancia no hay más. Después, dos toques eran accidentes y tres incendios, pero hoy se toca de acuerdo a la magnitud de la situación. Entonces, de repente, cada vez que se toca, el personal tiene que venir porque no hay más necesidad de chofer al no haber ambulancia. Entonces, cuando la cantidad de toques, que no son nunca más de tres, el personal nuestro entiende que es una emergencia a lo mejor más grande y ya viene mentalizado para, lógicamente, lo que le puede llegar a tocar en el trabajo en la calle. Así es el toque más o menos de sirena. Lamentablemente, se están sucediendo a diario incendios de vivienda y mucho, lo tengo que decir, lamentablemente son por negligencia. Conductos de electricidad sobrecargados, estufas que están con ropa para secar, sobre todo en el invierno, en tiempos de lluvia que no debe ocurrir o toda esa clase de tipo. Pero en el caso nuestro y mío, lo más relevante son los accidentes, sobre todo cuando la ruta era, digamos, de una sola mano, como tipo la 74. Hemos tenido accidentes muy, muy grandes, con muchas víctimas, 6, 7, 8 víctimas. Un micro, me acuerdo, allá en los años 80 y algo, nos llamaron para colaborar cerca de un arroyo que hay entre Vidal y Vigoratá, con varias víctimas, de 9, 12 muertos hubo y un montón de heridos, era una chatarra viva que tuvimos que trabajar tremendamente para poder rescatar a la gente. Ese me lo recuerdo siempre. Pero ha habido muchísimos accidentes donde pérdida de vida muy grande. Hoy, con la ruta de autovía, se minimizó un montón. Pero igual siguen ocurriendo porque las desgracias están prácticamente al orden del día y, bueno, son muchísimos. Calculado, son 35 años que tengo de servicio, han pasado un montón de cosas por mí, ¿no? Pero bueno, acá estamos.